Igual, no... no me lo esperaba. ¿Qué cosa? El beso. Ah, el beso. Bueno, yo tampoco, que en realidad no... ¿Cómo? No, no, es que no esperaba darte un beso, o sea, no me desperté pensando... Le voy a dar un beso a la Claudia, tía. Te lo di, ¿no? No, sí, está bien, pues no me tenés que dar explicación. O sea, igual bacán que te atreviste. Ah, bacán. Bueno, es que no se atreve, no cruza el ruido. Sí, no. Bueno, parece que eso es lo que me falta a mi poco. Atreverme a cruzar el río. Bueno... Pero si te atreví a cruzar el río, fue que te llevé un patito para casa. El patito feo. Oye, pero el pato feo terminó siendo un cisne. No sé si supiste que así era el cuento. Ya, ya no te quieres tanto tampoco, si fue un beso nomás. ¿No sabés contar? ¿Qué? Oye... Es un lindo... ¿Qué? ¿Cómo viene tu amigo? ¡Gracias!